Para implementar el tema ambiental, queremos decir que dentro de las estrategias pues es la implementación de las políticas públicas que ya están vinientes pero que se requiere la voluntad política para llevarlas a cabo. Como próximo gobernador es saber el Consejo Directivo de Puerto Lima que es la máxima autoridad ambiental del departamento. Desde ahí entonces que podemos articular el pago por servicios ambientales para que nuestros productores puedan, digamos, proteger y preservar las fuentes de agua también avanzar en el tema de preservar y conservar nuestra naturaleza y entonces para que allí presivan, digamos, el incentivo para poderlo hacer. También hay unas rutas de acción climática dentro de la política pública donde yo como diputado fui con él. Allí entonces ¿qué está? La adaptación al cambio climático, el apoyo a los padres, el poder configurar el ordenamiento territorial de nuestras cuentas. Allí, digamos, y con Puerto Lima tenemos un gran trabajo también. Ahora, en seguridad. La seguridad avanza con el progreso, ¿cierto? Como les dije, primero vamos a tener ese gran plan de ruta, ecosistema e innovación con cerca de 10.000 jóvenes, ¿cierto? En los tres años con el estudio de trabajar en esa ruta de emprendimiento para que al final logren desarrollar sus emprendimientos y me generen empleo. Pero también nos vamos a vincular a nuestro sector empresarial. O sea, cerca de un poco más de 50.000 empresas existen en el departamento del Torima. De ellas, solo 33 son grandes empresas. O sea que los estudios revelan que el trabajo formal será en las grandes y medianas empresas. ¿Cierto? Y entonces aquí en las otras medianas hay 146 y luego en las pequeñas hay 869. Entonces tenemos que articular ese tejido de escalar, digamos, a esos microempresarios que son cerca de 49.000 microempresarios, ¿cierto? Para que comiencen a escalar. Eso lo hemos hablado mucho con los gobiernos económicos y las cámaras de comercio. ¿Cómo articular ese proceso? Pues desde la gobernación teniendo voluntad política. Ahora, el tema de infraestructura. Acá lo hablábamos. La corrupción se lleva los recursos. Se lleva los recursos para poder tener esas vías que persiguen y esas secundarias de igual Estado. Yo los invito a que vean en este momento, en las campañas, quiénes están detrás de las campañas. ¿Cómo va a ser la campaña? Porque es que desde este momento, la forma en que hacen las campañas, así mismo se gobierna. Si se entrega con unas campañas con ruidos de dinero, entonces ¿quién coloca esos dineros? ¿Quién hace esos eventos? ¿Cómo van a llegar a retornar eso? Allí quedan nuestras vías. Y entonces, ¿con qué recurso vamos a tener? Pero, trabajando bien, llegando bien al poder, entonces vamos a manejar bien los impuestos, no vamos a llegar empeñados, no vamos a llegar con caciques, y entonces sus impuestos van a ser tan bien manejados. ¿Qué tan bien manejados? Vamos a crear un plan, ¿cierto? En las seis subregiones, en donde las vías secundarias y persianas se van a improvisar por estudios y diseños, porque es el momento de pasar de solo estudios y diseños, pero también a proyectos fase 3 para la implementación. Y así vamos a tener que estar a competir.